Nos encontramos en el día de hoy, culminando esta primera fase de lo que se ha llamado denominado el campus Unimagdalena en la comunidad indígena de Murumunque, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde el punto de vista técnico, el sistema está conformado por un generador solar de 640 vatios, reguladores de carga con los que vamos a mantener las baterías en los niveles adecuados de operación. Tenemos un banco de baterías de 300 amperios, aumenta también el tema de la conectividad a las 24 horas y un inversor de esto costa esta solución de energía solar que está permitiendo traer la Universidad Magdalena a esta comunidad. Quisiera resaltar de corazón que la Universidad Magdalena ha sido la universidad que encabeza, digamos, el currículo de formación de los jóvenes, sino que aquí al lado había otra universidad ancestral que era la Sierra Nevada, una universidad que tiene la voluntad política institucional. La Fundación de Trabajadores dijo, yo le apunto a la universidad y tomó de su presupuesto 10 millones de pesos y que la universidad decidiera en qué quería invertir a favor de los muchachos. Es como un sueño cumplido, la premisa esa de estar más conectados que nunca y la invitación que siempre ha hecho el rector a trabajar en Alianza, pues hoy se ve reflejada con tener eso, una empresa que nos apoyó, una fundación que donó, digamos, también los recursos, un emprendimiento como el profesor Víctor y una universidad que tiene todo el deseo de donde haya un estudiante poderle garantizar las condiciones para que pueda realizar sus procesos de formación. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.